La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela Que tenía los ojos gracias y un negocio entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena ¿Cómo sigue Coruña? Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Muchas gracias La guita Escogiste a la más guapa a todos Qué bonito Sin saber cómo ha venido te ha acogido la tormenta A ver si nos cantamos esto No es más de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Y después de un invierno malo Sigue Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Otra más Y después de un invierno malo Sigue Una bala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Y bajito Y después de un invierno malo Qué bonito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno vamos a tocar la penúltima Que hay un poquito de luz todavía Está seguro que las habéis todos también Vamos a tocar la penúltima Vamos a tocar la penúltima Y después de un invierno malo Lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar Y va de mi amorriña El amor de breoga Y a gozo a muñeira Joyas no intentan a brotar, a brotar ¡Todo junto! Niña, terra, galea Odio, teo, es siempre gris Niña, terra, galea Es duro estar lejos de ti, lejos de ti Onde se escoita dos pinos Tu, 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 te crecen a la la Onde a chuvia e arte E desfotoxe a descansar Descansar As fontiñas de Ortigueira Niña, terra, galea Es duro estar lejos de ti, lejos de ti Niña, terra, galea Niña, terra, galea Onde o teo, es siempre gris Niña, terra, galea 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 Cantamos todos Niña, terra, galea Te desfotoxe a descansar Niña, terra, galea Niña, terra, galea Niña, terra, galea Te desfotoxe a descansar Te desfotoxe a descansar Muchísimas gracias, Coruña, maravilloso atardecer. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar ahí. Sí, bendita Yudia también. Un placer, muchísimas gracias. Venga, vamos con la última. ¿Y se las ha salido todos? Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia. Entonces, ¿qué? Una boca de gracia pa' ti, pa' mí. Ay, arriba y arriba, ándale arriba. Ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba, bamba. ¿Cómo sigue? Bamba, bamba, bamba. Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera grande y otra más chica. Ay, arriba y arriba, ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¿Y cómo sigue? Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. 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 Bamba, bamba y arriba, bamba y arriba, bamba, bamba y arriba. Churros. Bamba, bamba, hasta en la China. Bamba, bamba, ya está Japón. Bamba, bamba, yo te lo canto. Bamba, de corazón. Bamba, bamba, en la Coruña. Bamba, bamba, esta canción coro. Muchísimas gracias, ahora sí, buenas noches, salud, thank you very much, thank you a los noches